Música Los dejo a cero, yo, yo no paso por el lado Y los medios quieran ir Su vida, su trabajo, sus hijos, su novia No se aprietan la correa, estamos con el agua, el jueves Ellos son los que suben la marea Mi ciudad está jodida y saca la mala follá Tengo trableros, tengo oligas, tengo agua, tengo paz Lo llevo en la sangre, compay El estilo de Ajax especial, es un que pase por la sky